¿Qué dirías del ambiente de la ventana? ¿Cojones? Bueno, esa pregunta, vamos a ver, el ambiente de la ventana, intento que sea diferente al típico ambiente que hay en los locales de moda. Intento crear un ambiente alternativo, sin ser muy alternativo tampoco, tampoco quiero ser un bicho raro, pero por lo menos ofrecer algo diferente a nivel musical, cultural, dar unha oferta de ocio diferente a que máis abunda, vamos, a comercial. Las vistas son un dos puntos fuertes do local, vese a Playa de Laje enteira, vese todo o pueblo, vese o vaso marítimo, pues bueno, o ambiente que genero, mas me gusta a relajación que podes encontrar no local. Mas concertos también, ¿no? Sí, intento traer grupos, y de cabeza económicamente no me salga muy rentable, pero bueno, intento dar unha oferta musical a xente que venga o me local, é unha forma de atraer o público, e generar tamén a través de os concertos un ambiente diferente. Relacionado ao mismo tempo con... means ser unha también원 es peligroso mas el sonrías natural alteras normal y desid Promised Unión a la Verdad General, pero la que clicuramos dónde no la hace faltan menos civiles,